Cuba Información Bueno, pues es una de las noticias de esta semana que ha llegado a telediarios, a informativos de televisión yo diría que de todo el mundo, también a los grandes diarios de referencia internacional y es la llegada de un importante crucero desde Estados Unidos a Cuba además un crucero que va a constituir, se va a constituir en una línea permanente cada 15 días va a llegar un crucero procedente de Miami a La Habana 561 personas viajaban en este primer crucero que no es cierto, tal como muchos medios han dicho que sea el primer crucero desde Estados Unidos a Cuba en 50 años no es cierto porque a finales de los años 70 en la administración de Jimmy Carter en Estados Unidos el gobierno de Estados Unidos autorizó que pudieran partir cruceros desde ese país a Cuba algo que cortó de raíz el siguiente gobierno, el del republicano Ronald Reagan bueno, 561 pasajeros llegaban a La Habana de los cuales 18 cubanoamericanos es decir, personas nacidas en Cuba componentes, digamos, de eso que pudiéramos llamar la emigración cubana sobre este asunto, pues ríos de tinta especulaciones de todo tipo también fotosímbolo para la historia algunos la interpretan pues según los intereses y la ideología de cada cual en cualquier caso, bueno, pues una decisión también desde Cuba autorizar este tipo de líneas de cruceros que indudablemente va a dejar importantes fondos ingresos a la economía cubana para lo que quiere ser un despegue del turismo indudablemente contradicciones y contraindicaciones en todos estos asuntos también las hay bueno, pues de todo eso vamos a conversar en la mesa de hoy en primer lugar con nuestra compañera Ivana Belén Ruiz buenas noches hola, buenas noches José sí, hay varias cosas que destapan todo esto de la llegada del crucero por una parte destacar que no son propiamente turistas sino que vienen dentro del marco este de People to People que en realidad es una de las categorías por las que están autorizados los bueno, por el gobierno estadounidense los estadounidenses para poder viajar a Cuba por lo tanto, creo que eso es una de las cosas más importantes a reseñar porque es el propio impedimento que el Estado estadounidense está poniendo sobre sus propios ciudadanos violando uno de esos derechos que es el de circulación pero bueno, han llegado en este crucero como comentabas tú y eso por otra parte ha generado pues eso ríos de tinta pero que al final terminan por oscurecer por ejemplo esto que comentábamos y sobre todo plantean una y otra vez el aspecto del reto que esto conlleva para el turismo cubano si se regulariza el flujo de pasajeros a la isla que por una parte es verdad es un gran reto de asumir porque si empiezan a venir muchísima cantidad de personas dentro de este marco pues es un gran número para satisfacer las necesidades de esta gente pero bueno, aún así ya existe un plan como hemos hablado en meses anteriores para hacer frente a esto por lo tanto es una cosa que ya está planificada por el propio Estado cubano por otra parte creo que una de las cosas más importantes de reseñar también es lo que la propia gente que venía al barco comentaba y la gente que les fue a recibir que además fueron recibidos con una acogida muy calurosa y era el aspecto de que es una gran oportunidad para mostrar Cuba y esto desde luego es una de las cosas más interesantes de cómo se plantean estos viajes y de lo que va a significar unas mayores posibilidades de hacer turismo en Cuba que es derribar muchísimos mitos tenemos que partir de la base de que han sido décadas de un montón de propaganda que le estaba llegando a la gente estadounidense y claro van a encontrarse con una realidad completamente distinta nada más llegar ya van a tener una acogida diferente a lo que ellos se pensaban y eso creo que va a ser muy importante en el plano social sobre todo de mostrar lo que es Cuba y lo que ha sido el proceso revolucionario y lo que sigue siendo y será y por otra parte también mostrar el tema más cultural temas de música que ya se han hablado muchísimo temas gastronómicos, etc. que eso es una de las cosas que también es muy interesante y luego por otra parte creo que es curioso ver cómo ha reaccionado también esa disidencia de Miami ante esto que también les parecía mal pero claro creo que tenemos que interpretarlo en la misma línea de que ellos ven como su propio chiringuito se les está cayendo porque si la gente empieza a ir empieza a ver cuál es la auténtica Cuba pues todo el discurso que ellos habían estado manteniendo durante muchísimos años se les va a ir desmontando por parte de población que la única noticia que les llegaba de Cuba era la que esta gente estaba promulgando por lo tanto yo creo que eso también es sintomático de lo importante que es esta llegada de turismo pero siempre teniendo en cuenta eso que comentabas de esas contraindicaciones de también cómo esto puede ser aprovechado tanto por los medios de comunicación para oscurecer lo que verdaderamente significa esto que no es turismo sino que es un viaje dentro de una categoría y por otra parte también la manera en la que siguen van a seguir promocionando un tipo de Cuba que es lo que ellos quieren vender esos grandes medios Bueno, cosas a veces un poco ridículas unas semanas antes en Miami la misma gente que siempre ha protestado porque hubiera cruceros a Cuba o cualquier tipo de viaje a Cuba es decir, decían ir a Cuba significa darle dinero al régimen cubano curiosamente se manifestaban porque una ley de Cuba no permitía entrar por vía marítima digamos a cubano-americanos por un tema de seguridad nacional así se aplicó hace tiempo Bueno, esto el gobierno cubano lo desbarataba en unos días porque aprobaba una ley derogando aquella y bueno, ahora han podido viajar en el crucero tranquilamente personas de la inmigración cubana pero lo curioso es eso quienes siempre se han opuesto a ese tipo de cosas incluso hace décadas en los años finales de los años 70 hacían manifestaciones e incluso había amenazas de bomba contra los pocos cruceros que hubo resulta que ahora se manifestaban porque no les dejaban viajar en ellos una cosa increíble Bueno, Carlos buenas noches ¿qué te parece todo esto? Bueno, efectivamente hay que decir que cuando Carnival empezó a organizar este viaje justamente se encontró con la ley a la que tú hacías referencia que es una ley que surge de una realidad muy concreta y es que desde el mar Cuba recibió muchos ataques terroristas inclusive gente que avaleaba las costas etcétera y que no hay que olvidar que precisamente por el mar llegó Playa Girón que fue el intento que tuvo los Estados Unidos de invadir Cuba de destruir la revolución cubana y que como sabemos también fue de momento el único lugar en que le han dado en regla en las narices y ha salido con la con la calma entre las piernas y hay que decir que efectivamente esta ley que tenía una razón de ser que estaba muy arraigada dentro de la política cubana con una asombrosa agilidad pues sencillamente se cambió como se han cambiado muchas cosas lamentablemente vamos a caer en un lugar común de los que siempre mencionamos aquí es que mientras Cuba realmente demuestra una gran flexibilidad haciendo una serie de ajustes y de cambios que pretenden justamente normalizar las relaciones entre los dos países no pasa esto en la parte de Estados Unidos y ya vemos que se llega a una situación que lo decía Ivana aquí en España es el lugar de origen del esperpento se llega a una situación realmente esperpéntica que estas personas que viajan en un viaje de pueblo a pueblo que no es un viaje de turismo por raro que parezca no van a poder aprovechar ninguno de los días para disfrutar de las aguas del mar Caribe bueno yo también quiero hablar de una crónica muy interesante que hace a este respecto Miriam Elizalde en la que empieza comentando como un gran amigo de norteamericano y gran amigo de Cuba como es Ernest Hemingway en alguna de sus obras en Islas en el Golfo hace una descripción diciendo que desde la bahía Cuba se ve hermosa que bueno da todo un texto literario muy bonito y justamente ella nos comenta que el capitán del barco David Box hizo notar a los pasajeros precisamente cuando se iban acercando precisamente esta belleza esta exuberancia que tiene y a mi me encanta esta crónica porque Miriam Elizalde como nos tiene acostumbrados a través de una situación de un detalle tan intrascendente inclusive se podría decir dentro de toda la política realmente nos hace dar cuenta de como entre estos dos pueblos de como la isla y Estados Unidos son pueblos y países geográficamente tan cercanos y lamentablemente por una política que debemos decirlo es culpa básicamente de Estados Unidos están están distanciados están separados entonces Miriam Elizalde pues lo que plantea de alguna manera es que es el momento en que se vuelva a retomar ese papel que si nosotros nos retrotraemos a la época en que se encontraron Europa con América Latina precisamente fue Cuba la puerta del mundo hacia nuestros países geográficamente sigue siéndolo ideológicamente sigue siéndolo y esperemos que ahora pues también desde el punto de vista político y desde el punto de vista del sentido común se pueda también viajar y se pueda hermanar estos dos pueblos Bueno Lázaro tú como como estás viendo estos acontecimientos y este acontecimiento concreto tan simbólico del de esta línea crucero es que además va a ser regular ya Sí, sí, regular cada 15 días muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba que están en la cintenina con nosotros efectivamente este es un símbolo muy importante de la voluntad yo creo que voluntad más de los pueblos en este caso el pueblo de los Estados Unidos que una voluntad real honesta sincera de la administración del presidente Obama o sea la administración del presidente Obama tiene una estrategia que sabemos los cubanos el pueblo cubano la dirección de la revolución sabe que tiene una estrategia y piensa que estos son elementos de esta estrategia para subvertir el orden constitucional y destruir finalmente la revolución cubana pero el pueblo norteamericano con el cual siempre ha habido un afecto y un reconocimiento a su valía y la revolución cubana y el pueblo cubano siempre ha sabido separar una cosa es la administración que representa al imperialismo y otra cosa es el pueblo norteamericano pues bien el pueblo este este crucero que traía la mayoría norteamericano solamente 18 de origen cubano venían este viaje conocieron la emoción de acercarse a Cuba a la a la a la Habana y entrar por esa bahía que es muy emocionante para todos los viajeros yo que que fui marino pues puedo decir que es una de las cosas más más bella y más más emotiva que se puedan dar entrar en esa bahía acercarse a esa bahía y a la Habana eh aquí bueno señalaba Carlos que esto es un viaje es un crucero eh que es un crucero que se llama Adonia y es uno de los o sea está eh operado por carnaival una de las tres más grandes e importantes eh operadoras de crucero del mundo es decir que es un viaje simbólico muy importante y es un paso más en ese restablecimiento eh o normal eh de la normalización de las relaciones entre ambos países y sobre todo el contacto entre los pueblos pero también hay que señalar que esta es una política que ya estaba eh diseñada en la ley torricelli de mil novecientos noventa y dos eh cuando se pretendió recrudecer el bloqueo a Cuba y estaba ese otro carril el llamado carril dos de la torricelli que planteaba eso el vínculo eh people to people y con la pretensión de traer la democracia a Cuba y subvertir también por esta vía el orden constitucional lo cierto es que el eh los integrantes de este de este primer viaje pues han visto bueno una acogida estupenda van a conocer una Cuba muy diferente a las que le han transmitido los poderosos medios de manipulación y desinformación masiva van a estar dos días en La Habana van a ser van a ir a Cienfuegos el recorrido fue o sea va a ser Habana Cienfuegos Santiago de Cuba por cierto el bueno el operador norteamericano de esto el responsable digamos planteó que hubo bastante complejo a pesar que ellos están acostumbrados a estos viajes hubo bastante algunas dificultades por cuanto hay una serie de restricciones también por la parte norteamericana todavía que no permite ese flujo normalizado de de viaje esto es un primer paso se estima que de de suprimirse las restricciones pues Cuba pudiera y eso la cancillería cubana lo ha manifestado es decir que Cuba pudiera recibir un más de un millón doscientos mil viajeros o cruceristas con bueno con toque de puertos cubanos atracando a puertos cubanos durante el año de mil mil atraques con una posibilidad de ingreso de 139 millones de dólares es decir que hay también la parte del negocio y también la nueva visión que van a llevar todos los turistas norteamericanos van a venir cada 15 días esta línea una línea regular es inédita en 55 años revolución cubana la 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 Gracias.